hola amigos yo quiero enseñarle algo que bueno por fin full screen el network estoy se ha puesto las pilas ellos ellos tienen esta sección que llama aplicaciones verdad y yo realmente no he usado mucho de estos pero bueno es que depende qué tipo de vídeos subís pero bueno lo que yo quiero mostrarles más que todo es este app que se llama cover sounds y ellos tienen una lista de 3 millones de canciones que uno puede grabar de artistas populares y subirlo a tu canal y monetizarlo entonces vamos a entrar y luego enseñar cómo se hace esto de fácil en full screen en los top shorts aquí ellos automáticamente ponen algunas canciones que son populares bueno yo no las conozco muy bien pero por ejemplo estos son populares wrecking ball de miley cyrus bla 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 blind esto usted las puede subir y monetizar pero vamos a buscar en la biblioteca entonces digamos que vamos a buscar música de shakira como pueden ver hay un relajo de canciones de shakira pero ellos tienen de todo género porque si ponemos en unión van a ver un montón de canciones de en unión y si usted quiere grabar una canción de eminium rapeando como sea o si te gusta tal vez la música de alejandro fernández y alejandro sanz sólo puedes poner alejando si quieres como artista te vas a leer ando sanz alejandro fernández pero digamos que que te gusta la canción amiga mía de alejandro sanz entonces tocas acá al lado de la canción ya te sale aquí usted pone tu título descripción las etiquetas el tonne o digamos la fotito puedes ponerla y al tocar aquí lo que va a pasar te va a dar la opción de subir el vídeo y cuando ese vídeo se suba a tu canal automáticamente va a estar monetizado en otras palabras ahora puedes cantar música de artistas famosos y vas a poder ganar dinero monetizando música de la que usted escucha en la radio y hay de todo género son millones de canciones y recuerde que foscreen toma como que el 30 por ciento algo así pero antes no se podía monetizar una canción de otros artistas ahora sí entonces por lo menos aunque toman ese porcentaje es mejor ganar algo que no ganar nada pero hay de todo por ejemplo si pongo justin no sólo me va a salir música de justin bigger pero también de justin timberlake se acuerdan de esa canción baby baby aquí está entonces si yo quisiera hacer un cover digamos con mi guitarra o con alguna pista o lo que sea lo único que tengo que hacer es hallar la canción poner el upload lleno la información y automáticamente te lo va a subir a tu canal después de como 34 horas yo creo que ellos tienen que registrarlo y todo y la razón que mira por ejemplo todos estos nombres es porque son personas que han subido esta canción y ellos lo registran ok ok entonces ojalá que eso le ayudó yo sé que mucha gente no gusta registrarse con networks y todo eso y yo no estoy aquí para promover full screen pero si esta opción me gusta mucho porque te da más variedad en cosas que puedes hacer si te gusta la música y ya no tienes que preocuparte por que estás grabando una canción de otra otro artista por lo menos ahora ya puedes monetizar los y también hay otras aplicaciones aquí que algunos no me gusta el audio macro está bien verdad son 350 mil canciones que puede utilizar en tus vídeos si quieres y hay otro por acá que no sé dónde está de música este de stock footage está bonito también porque son vídeos por ejemplo de paisajes de un montón de cuestiones que puedes utilizar en tus vídeos pero bueno quería enseñarle eso de full screen yo voy a dejar el enlace en la descripción si alguien se quiere unir recuerda que el contrato es por dos años te quitan el 30% de lo que ganas pero más y más están saliendo con cosas que puedes hacer incluso si grabas música ellos tienen esta opción ahora donde puedes mandar tu música itunes amazon y un montón de lugares para vender y es parte de el mismo full screen ok hasta luego nos vemos bye bye